Así es la vida de Emma Coronel sin el Chapo Guzmán. Una cuenta de Instagram, presuntamente abierta por Emma Coronel, muestra una parte desconocida de la esposa del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Hasta ahora Coronel solo se le había visto llegando a visitar a su marido en la cárcel o en la corte de Nueva York, pero en la red social comparte fotografías de sus viajes a la playa de sus prácticas de tiro, viajes, momentos con sus hijas y alguna con el Chapo. El año pasado, el representante legal del capo mexicano indicó que ningún integrante de la familia tuviera alguna cuenta en redes sociales. En una fotografía aparece junto a el Chapo Guzmán aparentemente en el bautizo de sus hijas, donde señala los mejores momentos fueron contigo. ¿Por qué Emma Coronel genera tanta expectativa? Emma Coronel, la pareja de el Chapo Guzmán, se ha convertido en la otra protagonista del juicio que se lleva a cabo en contra del líder del cártel del Pacífico en Nueva York, pero ¿por qué genera tanta expectativa? ¿Es eso una apología? ¿Es parte de la narcocultura? La primera vez que Coronel, sobrina de Ignacio Coronel, un ex socio de El Chapo, salió en los medios de comunicación fue en febrero de 2016 cuando le dio una entrevista a Telemundo, televisora con la que volvió a hablar apenas a principios de este mes. En aquella ocasión, el líder del cártel de Sinaloa había sido recapturado tras fugarse del penal del altiplano en diciembre del 2015. A partir de esa entrevista, Emma empezó a aparecer y a robar cámara. En abril de este año, la ex reina de belleza de su localidad en Durango rompió el silencio y habló ante la prensa luego de que Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, y lo hizo preocupada por la salud de su esposo. Toda la información que recibía del acusado le llegaba a través de los abogados, ya que el gobierno de Estados Unidos le había prohibido visitar a su marido en la cárcel de máxima seguridad. Sé que está muy mal psicológicamente, que se siente muy mal, dijo entonces, y se quejó de que llevaba 15 meses sin verlo. Lo veo en la corte, nada más, no tengo ningún tipo de comunicación con él, ni por teléfono ni llamadas, se quejó. Desde que Emma abrió su cuenta de Instagram, le han dovido seguidores. En las fotografías que comparte, la pareja de El Chapo presume ropa y accesorios de marcas exclusivas como Gucci, Adidas y Louis Vitaal. Muestra además imágenes donde aparecen sus hijas gemelas de 7 años. El perfil denominado Arroba Emma Coronela cuenta con un promedio de 40.000 likes por cada publicación. Sus fotos tienen marca de agua y todas tienen los comentarios bloqueados. En la cuenta se puede leer la leyenda, solo esta página tengo las demás son falsas. Muchos me conocen pero pocos saben quién soy. Sin embargo, no solo la figura de Coronel se asoma en su perfil de Instagram, también algo de su familia. En una ocasión subió fotos de sus gemelas de solo 7 años y de su cumpleaños. En otra, compartió una imagen de un regalo de uno de los hijos de su pareja. Sin embargo, ¿por qué Emma genera tanta expectativa? Series como El Chapo, Narcos, y hasta El Señor de los Cielos han tomado a Guzmán Loera como protagonista, al cual llegan a idealizar en ocasiones como un hombre valiente, galante y feroz. De igual forma, en varias de esas series aparecen personajes semejantes a Emma Coronel, una joven guapa que conquistó a El Chapo. En otras series, inspiradas en el libro Sintetas No Hay Paraíso, se cuenta cómo las mujeres que cumplen ciertos estereotipos físicos son las favoritas de los narcotraficantes y los riesgos que ello implica. La supuesta versión de que los que hipos de la droga ayudan o benefician a comunidades se encuentra en el imaginario colectivo. Sin embargo por la violencia desatada por los cárteles en el país durante el 2017 cerca de 70 personas fueron asesinadas cada día en el país. Es decir que en total se cometieron 25.339 homicidios dolosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional en enero de este año. Pero en esas series de ficción pocas veces se aborda el problema social que los cárteles del narcotráfico, como el del Pacífico que encabeza Guzmán Loera, provocan. Y por el contrario, se muestra una imagen de glamour, que aderezan con carros de lujo, mujeres y dinero, símbolos de la narcocultura. Al respecto, América Tanant Sin Becerra Romero consideró que la narcocultura tiene una fuerte presencia a partir de la década de los 70 en el país. Como parte del trabajo Investigación Documental sobre la Narcocultura como objeto de estudio en México de la Universidad de Nayarit. Con el incremento y diversificación de la producción de películas, música, series televisivas y documentales relacionados con el consumo y tráfico de drogas. Pero también, por la difusión mediática que ha tenido el estilo de vida de los narcotraficantes, su lenguaje, consumos, vestuario, accesorios, entre otros aspectos. Un ejemplo de ello es la chapomoda que se produjo con la elevada venta de camisas que viste Joaquín el Chapo Guzmán en algunas imágenes y vídeos publicados en Internet, señala la investigadora. En Colombia, periodistas como Darío Restrepo han alertado sobre la narcocultura y los riesgos de reproducirla en los medios de comunicación, dando voz a narcotraficantes y replicando los mensajes de estos. Si bien Emma Coronel no está clasificada por ninguna autoridad como narcotraficante, el vínculo conyugal que mantiene con el Chapo la coloca muy cerca de la narcocultura. ¡Gracias!